¡Muy buenas admanicos! ¡Muy buenas admanicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de Amagames que subimos contenido diario a las 4 horas canarias no se lo pierdan porque ponemos el estreno para estar chateando con ustedes en la primera reproducción de cada vídeo y hacemos directos aquí en Youtube los viernes y en Twitch los martes y sábados síganos también por allí que es gratis y le dan a seguir y así pues siguen nuestros directos que son muy divertidos Exactamente y no se pierden ninguno aquí estamos como en familia Exacto Bueno, hoy tenemos un vídeo especial ¿Vídeo especial? Sí El último día del mes Resumen de nuestras compras ¡Vale! del mes de septiembre que finaliza hoy que esperamos que lo vean y lo disfruten con nosotros muchas gracias por estar aquí un día más ¡Gracias! Y por suscribirse si no te han suscrito por darle a me gusta y por compartirlo en sus redes sociales también para llegar a más gente Vamos a poner la intro y vamos allá Pues después de la intro Sí, como lo de Sí, como lo de Arigató 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 No sé qué Algo así dijita Algo de eso, ¿no? Hombre, hay que ser inclusivos Exacto Hay que incluirse Incluís a los gatos e incluís a los perros Aunque no se lleven como perros y gatos Pero hay que incluirlo Muchísimas gracias Arigató Gracias Arigató Gracias a todos Gracias a todos Ché ché Merci beaucoup Thank you very much Por el apoyo Danke Danke schön Exacto Por el apoyo Muchísimas gracias por estar aquí Por seguir siendo miembro Seguir perteneciendo a esta comunidad Esta familia atmanica Que se agradece mucho a la membresía Tenga el botón unirse Aquí debajo en las condiciones de ser miembros del canal Y ahora sí Vamos a empezar a señalar Los jueguitos Y las cositas que hemos ido trayendo Aquí al canal en septiembre En unboxing Y en compras Bueno este ha sido un mes Un poco menos alocado Aunque es verdad que ha habido Ha habido contenido Pero un poco menos alocado Más variado Sí Y bueno empezamos El primero de todo fue Este Captain Subasa Para Nintendo Switch Es verdad Es que este fue El mes anterior Sí El mes de agosto Pero no entró En el resumen que hicimos No entró Exactamente El directo fue posterior O sea salió más tarde Cuando sacamos el video Este resumen Entonces no lo podemos incluir A cuando lo habíamos grabado Mejor dicho Ah lo habíamos grabado Perdón O sea Lo habíamos grabado Entonces ya no nos dio Tiempo de incluirlo Sí Y lo jugamos en directo Nos gustó mucho Lo hemos seguido jugando en privado Y gracias por aquí También decirlo A Gustavo Que era la última unidad Que había ese día Eso es verdad Y fue un poco Una peripecia Encontrarlo en tiendas Porque fuimos por todas las tiendas Y para encontrar el mejor precio Así que Gracias a Gustavo Que lo teníamos también Y bueno Lo estamos disfrutando Tiene ese modo online Que es verdad Sí Lo hemos probado Y está bien Funciona bastante bien Y luego bueno No le hemos dado mucha caña Al modo historia Pero eso es una asignatura pendiente Sí Pero le daremos Le daremos Vamos allá Lo traeremos al canal Más veces En modo online Con ustedes Con quien lo tenga Y así ven también Ese apartado online Que funciona perfectamente El siguiente El siguiente fue también Otro directo Con otro juego así Un poquito raro Sí Un poquito dificilito Y es este The Friends of Ringo Ishikawa Que no me sale el nombre Que yo lo confundo Con camisa agua Yo no sé por qué Yo tenía ahí metido Camisa agua Claro Camisa de agua Es más fácil que Ishikawa Ringo Ishikawa Pues Ringo Ishikawa Un juego de pelea Así es Un beat'em up Y también tiene Muchas historias Como muy de De mirar el horario Para ir al colegio Para estudiar Para ir a Los diferentes sitios Para trabajar Para trabajar Hablar con la gente La verdad es que Está bastante chulo Está muy completo No sé Lo trajimos aquí En un directo Y nos encantó O sea Tienes que ir estudiando En casa Tienes que ir midiendo Las horas He presentado Todos los exámenes Tienes que ir rápido Para que no se te pase El examen Para que no te pierdas El trabajo Y todo esto Y luego por el camino Pues hay peleitas Hay por las calles Sí, sí, sí Por la noche Por la noche No hay creepers Como en Minecraft Pero si te encuentras Peleas callejeras Que te dejan caos Malitos, malotes Sí, sí, sí Malotes, malotes Pues genial Así que bueno Recomendado A nosotros nos gustó Y nos ha gustado Y le seguiremos dando caña Porque las calles de rabia Hay que quitarles la rabia Sí Bueno Tampoco vimos mucha rabia En las calles No, en este caso Había menos rabia Mejor no había que Street of Rage Eso sí hay que En las calles de rabia O aquí a lo mejor Rabia contenida Y en Street of Rage Ya la rabia se desata A lo loco A lo loco ahí Exacto Un puño desnudo Bueno El siguiente también fue Otro directo Que trajimos Sí En exclusiva Con un juegazo Que estábamos deseando Desde que lo anunciaron Hicimos esa reacción Al Diedad Mini Del 35 aniversario De Super Mario Y se anunció Este Super Mario 3D All Stars Para el Interfuge Increíble Otro que cayó De salida Y lo trajimos también En un directo En vez del viernes Que salió el viernes Lo trajimos el sábado Porque el viernes No nos da tiempo A programarlo Entonces bueno Lo hicimos el sábado En directo Jugamos los tres títulos Unboxing y gameplay De los tres títulos Que nos encantan Nos flipan Super Mario es Canelita en rama Fue genial Fue genial Los tenemos en los originales Que de hecho hicimos Los gameplays de los originales En el canal previamente Y luego pues trajimos Y luego trajimos este recopilatorio Que nosotros Pues sí que nos gusta Entendemos que pueda nos gustar Que está en las críticas De los ROMs Y de todo ese tema Pero como nosotros No mulamos En este caso Pues nos viene bien Que nos traigan juegos Así en Nintendo Switch En un cartuchito Tres juegos en uno Y que se ven fabulosamente Con las bandas sonoras Son juegos que aunque tengan Sus años Al final es lo que hemos dicho Muchas veces Los juegos no caducan Entonces independientemente De la fecha de lanzamiento Independientemente De como se ve ahora Que además es que se ve igual Que antes Realmente Se ve igual Lo único que hay gente Que puede verlo Pues bueno Distinto Por ejemplo A otros juegos Actualmente ¿No? Pues sobre todo Y ese apartado gráfico Comparando con remakes O algo así Claro A ver Es que cada juego Y cada No sé Cada estilo es distinto ¿No? Y hay que tener en cuenta Que son juegos Que nos han traído Como salieron en su momento Bueno A una pequeña mejora Pero simplemente De resolución O sea O a un pequeño cambio Pero Pero básicamente La misma experiencia Y es genial Es fabuloso Yo estoy dando caña Se mueven realmente bien Mario 64 Y sabemos que Fernando ya Se lo ha pasado Nuevamente Porque se lo pasó También en su momento Y el Super Mario Galaxy Que también lo empecé El Sunshine Todavía no lo ha empezado Pero sí que lo empezamos Nosotros Y lo hemos avanzado En privado Y le seguiremos dando caña Porque la intención Es superar Los tres Al completo Que son tres titulazos Espectaculares Los tres Y en Nintendo Switch Nos pegan Pero maravilla Con ese modo portátil Y poder poner las músicas Que también las he puesto ahí Para escuchar las bandas sonoras Simplemente Me parece una idea Pues perfecta Perfectísima Bueno Vamos con el siguiente El siguiente Unboxing Fue ya Un unboxing Más contundente Fue ya el primer unboxing Así Contundente Del mes Más oficial En modo vídeo Y fue todos estos títulos Trajimos todos estos titulazos Bueno a ver Mira por ejemplo Trajimos este Daymare Black Edition Para Playstation 4 Que lo tenemos que traer Que es un juego de miedo Y que nos interesa Nos interesa Traerlo aquí al canal Que se llevaba tiempo Llevaba tiempo ahí Escondido Sin traerlo al canal Porque salió hace ya unos meses Pero bueno Por fin le llegó el turno Y lo trajimos Lo trajimos en el unboxing Lo jugaremos Lo jugaremos próximamente Aquí en el canal Sí Luego otro juego Un poquito más raro Y más Pues importación japonesa En este caso Este es Mr. Driller Drillland Para Nintendo Switch Efectivamente Es un juego Pues eso Que conocemos poco Que básicamente Es excavar Que tiene modo cooperativo O sea Modo multijugador Seguramente sea competitivo Así que habrá que investigarlo Lo traeremos al canal Y un juego Que bueno Pues llama muchísimo la atención Creo que Creemos que es eso Un remake Del que salió en Gamecube Pero claro Solo se quedó O sea Se quedó en Japón Así Por darle caña Sí Está en digital Eso sí Pero nosotros Lo tenemos en físicos Importados de Japón Recientemente Sacaron una versión Que parece que es física Aquí en Europa Pero aquí abajo Te pone Un cuadradito Que es código En la caja Código de descarga O sea Te viene un código Dentro de la caja Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Porque es verdad Que está un precio Más bajo Pero no te viene un cartucho Te viene un código O sea Hay que estar muy pendiente Para eso Si os interesa el cartucho Pues que no compréis Esa versión Porque está vacía la caja Exactamente Si tienes el cartucho No va a estar En esta versión Sí En la versión japonesa Luego Trajimos también el mismo unboxing Y este Moving Out Moving Out El Nintendo Switch Que le dijeron muchas ganas También de traerlo De sacarlo Porque estaba por ahí también Y bueno Que lo traemos al canal La intención Ojalá Trajimos la demo Trajimos la demo Y nos gustó muchísimo En cooperativo Este juego de mudanza Estilo Overcooked De los mismos creadores De Steam 17 Que me encanta Que tienen un montón De juegos que me encantan Y bueno La intención es traerlo así En modo serie Ojalá Y ojalá en directo Así que esperamos Que les interese también Traer esta serie Pues si les interesa Pueden aprovechar comentarios Para poner todo lo que queráis Acerca de este resumen De unboxing Y si queréis ver Algún juego así Concreto Pues eso Cuanto antes Lo podéis indicar ahí Porque es verdad Que son muchos juegos Que vamos a enseñar Es difícil poner una prioridad O elegir uno A lo mejor O dos Lo que quieras Así como De todos los que enseñamos Pues este queremos Trajer serie Ojalá El Moving Out Es espectacular Son unas risas Nos vamos a partir De las risas Igual que pasó Con Overcooked Que hicimos la serie También En directo Luego en el mismo unboxing Estuvo este Mario Kart 64 Joyita retro Yo me he visto Acompañado De este mando De Nintendo 64 Azul Que es súper bonito Y que lo necesitamos Porque solo teníamos Un mando Para el Nintendo 64 Y para jugar este Mario Kart En cooperativo Pues necesitábamos otro Genial Aquí lo tenemos ya En Nintendo 64 retro También un toque retro En este unboxing Toque retro Por supuesto Y esto es una joya Es verdad que la caja Viene un poquito Presintada así Con cinta adhesiva Es que se ve que estaba No sé si estaba rota O tenía ahí algún problema Pero bueno Al final No somos coleccionistas Simplemente ya teniendo la caja Y eso pues Genial Es de agradecer Estaba todo perfectamente Con manual y todo Así que Este lo traremos al canal Tenemos muchas ganas De probar Otro Mario Kart Más Yo este no lo he jugado Nunca Tú tampoco Yo lo llegué a jugar Lo llegaste a jugar Pero Si 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 lo llegué a jugar En consola Y luego también Es verdad que lo llegué a emular Ah vale Es que fue creo Que lo llegué a emular Y después Busqué la forma De conseguir el cartucho De Nintendo 64 Para jugarlo En la misma consola Perfecto Pues mira Otro Mario Kart Que son todos juegazos Los Mario Kart Y lo añadimos aquí A nuestra colección Luego también enseñamos Este amiibo El amiibo de Zelda Link's Away Me También llevo un tiempo Esperando Ya muchos lo tienen Y bueno Nos encanta A mi por lo menos Me parece precioso Los colores El brillo que tiene Esa calidad Que no es mate Sino que es brillante El No sé El Sí Es que tiene El detalle del cabello El detalle de la ropa O sea Todos los amigos No sé si hay alguna excepción Pero siempre se ve mucho cariño Mucho cuidado En el diseño De los amigos Sí Tienen pequeños detalles Hay algunos Que nos gustan un poco menos Pero en general Todos los amigos Son impresionantes Sí Nos gustan un poco menos Los que tienen A lo mejor un palito Que te sostienen Algo Que se ve Porque hay otros Que lo integran bien Y entonces no se ve No se aprecia Sí Tenemos pocos amigos Pero bueno Estamos incrementando Con este amigo Que nos parecía Un imprescindible Por eso Porque es muy exclusivo Y porque es un juego Que nos gusta mucho Es el Zelda Nice Winnie Que teníamos la edición coleccionista Y nos faltaba este amigo Y ya lo completamos aquí Con este amigo Pero ese unboxing Tuvo otro bombazo Sí Es un bombazo de una figura ¿Tú? Una figura Una figura de Link Ah es verdad La figura de Link Uy bueno Eso fue Aquí la tenemos Esto fue un bombazo Esto fue un bombazo Lo primero que salió Fue ¿No? Sí Lo primero que salió En el unboxing Ya tenemos otra vez Aquí de nuevo En la cajita Que es verdad que es bastante tocha Pero lo bueno es que es transparente la caja Y no se puede guardar dentro Y no tiene que estar limpiándolo Y así pues Está dentro Es una figura espectacular Súper bien Se ve de maravilla Le enseñábamos ahí de cerca De hecho en el unboxing Vayan a verlo si no lo han visto Que lo pondremos por aquí Sí bueno Lo iremos poniendo también por aquí Pero así lo ven Completo ¿No? Pondremos alguna pequeña parte Pero le recomendamos exactamente El unboxing Que lo pondremos por ahí En una tarjetita A todos los unboxings que hemos traído Para que los vean Si no los han visto Y bueno Esta figura De vamos Maravilla Maravilla Encantada Es que es una preciosidad Preciosa De First 4 Figures Es verdad que Esa empresa Tiene figuras Mucho más tochas Es verdad que Mucho más caras Y esta bueno Estaba a un precio Bastante asequible Y dijimos bueno Pues mira Genial De Zelda Breath of the Wild Que es un titulazo Que también tenemos ahí En Switch Y bueno Esta figura Pues viene a Incrementar Nuestra colección de figuras Aquí tenemos unas cuantas Dios mío Empiezas ahí a sumar Dios mío Pero bueno Menos mal que es coqueta No es que sea muy grande Porque es una caja Y la puedes poner Pues donde quieras Y al final Pues le pasa un pañito Y se limpia bien Entonces bueno Me parece súper bonita Súper bien hecha No pesa nada además Y causó sensación En ese unboxing Causó sensación Que todos decían Oh que bonita la figura Me encanta la figura Como Raiko que estaba por allí Me acuerdo Y un montón de gente En el estreno Y la verdad que Maravilla Maravilla Y por último Pero no por ello menos importante Un unboxing también brutal Todos los títulos Que enseñamos en ese unboxing Fueron maravillas Muchos los descubrieron En el estreno Mientras decíamos las pistas Había de todo Había retro Y había actual Sobre todo retro Porque actual había Un poquito menos Pero trajimos este Zombie Revenge Para Dreamcast Si Un beaten up Clásico Es difícil ver beaten ups En Dreamcast En una consola Pues eso De 128 bits Y tal Pero genial Genial Es cooperativo además Tiene ese modo Multijugador De 1 a 2 Puede ser De 1 a 2 Exactamente Hay unos que Te permitían jugar De 1 a 4 Este de 1 a 2 Pero lo tenemos que traer Al canal Si Muchas ganas Lo tenemos que traer Al canal Lo que Fernando decía Que es una joyita Una joyita Una joyita Pues es un beaten up De zombies Y beaten up Le va a gustar a Gustavo También Y a todos Que le gustan los beaten ups Vamos a disfrutarlo Lo vamos a mostrar En forma de gameplay En la Dreamcast Que tenemos pocos títulos Pero mira Ya tenemos uno más Añadido a la colección Luego también tenemos Este Halo GP 95 de Sega Saturn Que este Pues es un poco Más desconocido ¿No? Y sobre todo Bueno La saga Estuvimos mirando Bueno es de recreativa Es de recreativa Y estuvimos mirando Y parece que el primer juego De la saga Salió en Master System Ah es verdad Y luego creo que Lo sacaron en Mega Drive Puede ser Si Lo estuvieron comentando Que estaba en Mega Drive Y que Y en Arcade Y que estaba en Sega Saturn No lo sabían Si Pues mira aquí Lo volvemos a nombrar Y si 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 Está en Sega Saturn Este juegazo Igual que este otro juego De motos Es el Max Man X TT O Man X TT Que nos decía Fernando Que está basado En la ciudad de Man X Por eso se llama así Ah vale Y entonces son Son O sea Te vas a ir con los motos Bueno son carreras de motos Realmente Si 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 Todo esto Se basa en carreras de motos Estos dos juegos Que los traeremos ambos al canal Para comparar Para que vean un poquito Como van cada uno Y este era el que salía En Shenmue Si no me equivoco Si Así creo que lo podías jugar Ahí en Shenmue En alguna recreativa Bueno en el En lugar este de recreativas Lo único que había ahí En Shenmue Porque yo estaba dudando Que a lo mejor en Judgement O a lo mejor en algún Yakuza En Shenmue En Shenmue En Shenmue si En Shenmue si En Shenmue estaba de todo Había carretillas Había recreativas de motos Había de todo Si si que bien se lo pasaba Dios mio Luego otro tituloso de Sega Saturn Que también trajimos Ese mismo boxing Era el Last Bronx Efectivamente La última bronca Que decías ahí Última bronca Bueno Por ponerle un nombre ahí Cariñoso Es que es de peleas Y este es lo que quiere ver Johnny Tiene muchas ganas de verlo Vale 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 Y lo traemos al canal Para Pues un juego de peleas Con esas escenas Así tipo anime Y esta Es la versión japonesa Bueno igual que Que estos Otros juegos Tiene un disco extra Si Un disco especial Disco especial Entonces cuando lo traigamos Al canal Miraremos a ver Que es lo que contiene Y Si creemos que es interesante Lo incluiremos ahí En el medio Exactamente O para miembros Lo que sea Pero vamos Que este es un titulazo Que también Fernando Nos dijo que es un gran título Y que la edición japonesa Es mucho mejor Por eso Porque tiene Ese disco Especial extra Luego Otros titulazos Que trajimos en el unboxing De Nintendo Switch En este caso Este Monster Boy Edición japonesa Porque es muy difícil encontrar La edición europea Ya era O sea Vamos Imposible A no ser especulado Y no vamos a caer ahí Entonces lo preferimos importar A un precio bastante desequible Porque la caratura A nosotros no nos importa Que esté en japonés Porque el juego dentro Está en español Porque lo tiene en la eShop Y lo tiene a disposición En digital Y luego también Este Wonder Boy Que le tengo dado la vuelta A la caratura Porque es reversible Y aquí en el Wonder Boy Si que te incluían Una especie de llaverito Ahí con el dinosaurio Y un pequeño manual Y un pequeño manual Pero que está en japonés Porque la versión japonesa Pero bueno Da igual No nos importa No No nos hemos probado todavía Pero por lo que hemos buscado En internet Tienen el idioma español Exacto Y aún así Aunque tengan el inglés Eso seguro que sí Pues ya con eso Nos vale para disfrutar De estos dos titulazos Del Monster Boy Tenemos una demo Bueno la demo Subida al canal Así que de hecho También intentaremos Poner por aquí O alguna tarjetita O algún fragmento De ese vídeo Pero la verdad Es que es brutal Es brutal Y tenemos muchas ganas De tenerlos Y de traerlos aquí En unboxing Para jugarlos En el canal Y los traeremos próximamente Y también nos decían Eso Que son juegazos Y es verdad Lo sabíamos Lo sabíamos Son juegazos imprescindibles En nuestra colección De Nintendo Switch Que lo queríamos tener Sin duda Porque Porque vamos Esto es diversión infinita Plataforma de aventura Con cartoon Y súper bonito Y eso Este era el último unboxing Que fue un bombazo En cada título Que sacábamos Los seis titulazos De importación japonesa Aunque uno era portugués También Era mucha importación japonesa Y una importación De Portugal Pues estos fueron todos Los unboxing Que trajimos al canal Todas nuestras compras Del mes de septiembre Un resumen Aquí más o menos rápido Que se agradece mucho Que participen En la sesión que tenemos De compras de suscriptores De cada mes Hasta hoy Tenían para participar O tienen para participar Hasta la última hora Del día Para ya mañana Nosotros grabarlo Y subirlo al canal Así que muchas gracias A todos los que participan A través de correo Compras.atmanicas.gmail.com Si quieren grabar un vídeo Puede ser una ráfaga De máximo cuatro minutos Y si quieren mandar fotitos Pues todas las que quieran Y participen Porque es una sección Que sabemos que gusta mucho Y a nosotros nos gusta mucho Y bueno Aquí nosotros hacemos Este esfuerzo extra Para hacer un resumen De nuestros propios unboxings Que sería Pues lo que deberían hacer ustedes Que también Sabemos que es un esfuerzo Así que se agradecen muchísimo El esfuerzo de sacar Todo de nuevo Y de sacar fotos Y de enviarlas O de hacer vídeos Así que bueno Muchas gracias Por ese esfuerzo A todos Y por vernos Hasta este final de vídeo De hoy Hasta este final De resumen de compras Y nada Que nos vamos mañana Proximos contenidos diarios Les esperamos O si toca directo Pues el directo que sea Porque hacemos directo Los viernes Y los martes y sábados En Twitch Los viernes aquí en YouTube Y algún directo extra Que hacemos a la semana Síganos por las redes sociales Para estar muy pendientes Que tenemos Twitter Instagram Telegram Discord Y Twitch Hacemos en Twitch Pues eso Los martes y sábados Y si nos siguen Por todas las redes sociales Pues están más pendientes del canal Si se suscriben también aquí A YouTube Y activan la campanita Les avisa YouTube De que estamos en estreno O en directo Aquí en YouTube Y si activan las notificaciones De Twitch Pues lo mismo Les avisa Así que nada Muchas gracias por el apoyo Comenten aquí en el canal Muchas gracias Y lo que quieran Que los leemos todos Los respondemos todos Díganos cuál es su favorito De los que hemos enseñado O cuál quieren que traigamos primero Lo que quieran Y nada Hasta mañana Nos dice ¡Hace David! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Moving on Todo diversión Mr. Driller Super Mario 3D All Star Subasa Dimer Un poquito de miedo También Mario Kart Un poco de miedo Carreras de coches De motos Peleas Las Bronx La última bronca Peleas Más peleas Aquí también Más peleas Pero peleas con cariño Hay peleas con cariño Exactamente Con estudios Aventuras Dibujos De todo Yo creo que Este mes ha sido Muy 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 variado Muy variado Y muy chulo Muy chulo Me ha gustado